Y ahora pasando a otros temas, les hablamos de una familia latina de Chicago que busca conservar la cultura mexicana para las próximas generaciones usando la música como parte del negocio familiar. Jesse Echevarría nos acompaña en vivo con esta historia que solo verá a las 5. Muy buenas tardes Jesse. ¿Qué tal Natalie? Muy buenas tardes. Efectivamente, todos sabemos que la música tradicional mexicana alegra corazones, que llena de vida cualquier rincón donde se interpreta. Y el grupo que pueden ver a mis espaldas, Cielito Lindo, es definitivamente un ejemplo de la cultura y del talento de la comunidad mexicana aquí en la ciudad de Chicago. Vamos a conocerlos. Cielito Lindo es una de las canciones mexicanas más entrañables, también una de las más conocidas a nivel internacional. Es más, prácticamente es otro himno nacional para los mexicanos. Y Cielito Lindo es también el nombre de un encantador grupo musical formado por Juan Lucero y sus 7 hijos. Antes que tenía una familia, estaba pensando que un día quiero tocar con mis niños como yo tocaba con mi papá. El grupo es un ejemplo del talento y la cultura mexicana en Chicago. Las edades de los hermanos Lucero van de los 4 a 15 años. Ellos saben bien que para interpretar la música mexicana, además de técnica, se necesita sentimiento. Me siento especial, me siento muy orgulloso porque puedo compartir esta música de mi cultura con todo el mundo. Para estos pequeños de enorme talento, el grupo Cielito Lindo es diversión pura. Sin embargo, también representa un ingreso económico para la familia. Entre ensayos, presentaciones y la escuela, también fomenta la disciplina. Es mucho trabajo para hacer todas las cosas, pero también es muy divertido porque estoy haciéndolo con mis hermanos y mi familia. Además de la herencia de una educación universitaria, el propósito de Juan, el padre de los pequeños, es dejarle a sus hijos un bello y valioso patrimonio cultural. Para ellos es su cultura, es su herencia. Bueno, al realizar esta historia hemos tenido la oportunidad de gozar de una especie de concierto privado en el hogar de la familia Lucero. Su talento les ha permitido presentarse en pequeños y grandes escenarios. Y de hecho, entre sus planes está un viaje a Roma, donde podrían tocar incluso para el Papa, el máximo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Bueno, desde el norte de la ciudad informó Yesi Echeverría. Regresamos contigo.